El juzgado de atención permanente impuso este sábado tres meses de prisión preventiva a un asistente del... sí, esta es la que me dice... esta es la que me dice este niño que lea. A un asistente del senador de la provincia de Peravia, Wilton Guerrero, con medida de coerción. Bantroy Suazo, presidente de la juventud peraviana peledeísta, fue arrestado la noche del viernes por presunta violencia doméstica. La información fue confirmada por la fiscal Cecilia Báez, directora de la unidad de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. Al ser abordado por periodistas locales, periodistas, el portavoz de la dirección regional sur de la policía, teniente coronel Carlos Villar Luna, confirmó la detención por breve tiempo de Bantroy Suazo, dirigente del partido oficialista en esta provincia. Villar Luna aclaró, la magistrada Cecilia Báez, fue quien negoció con el supuesto agresor para que este fuera liberado de la sede policial y se presentara al otro día en el Tribunal de Atención Permanente. 14 de noviembre fue del 2017, la fecha de la agresión. Esto circula en los archivos de todos los medios. Te llamen aquí a aclarar sobre eso. Bueno, pero quien debe aclarar, porque él se va a defender, él no va a declarar en contra. Entonces debe ser una fuente objetiva, ¿verdad?, que no tenga nada que ver con este señor, porque si llama a él se va a defender, lo va a negar. Entonces, necesitamos una versión objetiva, una autoridad que llame y nos confirme esto, o de la víctima, ¿no?, etcétera, etcétera.